Buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Alvarado y yo trabajo con la Unión de Campesinos que se llama PECUN aquí en Oregon. Y yo apoyo esta campaña para prohibir el uso de la pesticida chlorpyrifos para que ya no se use en las cosechas y en la agricultura aquí en Oregon. Y yo lo apoyo a prohibir esta pesticida porque en mi trabajo en trabajar con la comunidad de campesinos, hemos notado directamente de los trabajadores los impactos dañosos que tienen no solo a su salud, pero también a su familia. Cuando los trabajadores están expuestos a esta pesticida, muchas veces lo que pasa es que tiene muchos efectos negativos a su salud que a lo largo los prohíbe regresar a trabajar porque le afectó su salud muchísimo y también a lo largo su familia, la estabilidad de su familia, porque si no pueden trabajar, no pueden encontrar otro trabajo y tarda mucho más para no ser comunidad de trabajadores para poder buscar otro trabajo donde sí puedan trabajar. Es por eso que yo apoyo esta campaña para prohibir el uso de esta pesticida porque muchas veces a los dueños de los campos no le informan a los trabajadores en cómo se pueden cuidar de esta pesticida o cómo pueden mantenerse seguros en el trabajo. Y porque no están compartiendo esa información, la cosa mejor que hacer es prohibir el uso de esta pesticida para que los trabajadores no estén expuestos a ir dañándose en el trabajo. Durante, trabajando con esta pesticida. Por favor, les pido que por favor apoyen esta campaña que estamos trabajando Pecún y Beyond Toxics para prohibir esta pesticida de usar en la cosecha para que podamos cuidar la salud de nuestros campesinos y sus familias también. Por favor, apóyennos y contáctenos si tienen más preguntas. Muchas gracias por su tiempo y que tengan buen día.